Hola, ¿cómo están? Pues hoy les voy a cantar un tema que me pertenece en letra y música, pero rapidito les cuento que este tema lo hice con ayuda de la edición de letra de mi gran amigo Edgar, de T. Naranjo, un gran compositor, un gran arreglista de nuestro país. Les cuento a los compositores o a los que están empezando a componer que los editores de letra a veces nos ayudan mucho a darle sentido a la canción, nos buscan mejores palabras, te ayudan también a que quedes conformes y este tema entonces para el despecho se llama Errante de Golondrina, que la hice con la ayuda de la edición de letra de mi amigo Edgar, de T. Naranjo. Aquí voy con mi castaño, a paso real de la luna, y en el aire tu fragancia, y en el aire tu fragancia de la brisa, su fortuna. Quisiera llevarte en ancas, pero te fuiste a otro trecho. Qué buena suerte tendría, qué buena suerte tendría, quien te duerma en su pecho. Viaja linda, golondrina, errante dueña del viento, viaja y se libre en tu mundo de ilusión, que tal vez un ventarrón me lleve a tus pensamientos. Y ten en cuenta que aquí mi reloj de arena se está desangrando en pena y te va dejando sin tiempo. Aquí voy hacia el estero que se forme en la laguna, donde tanto nos besamos, donde tanto amor juramos, y perdimos la cordura, la chusmita veranera, la guacaba y el saucel, me cantan con tonos tristes, me cantan con tonos tristes, presagios de atardecer. Vuela libre, golondrina, carente de sentimientos, alza tu vuelo hacia el sitio que tú quieras, y quizás un día no puedas volar hacia el firmamento. Yo por mi parte estaré siempre en cautela, esperando si un día llega un ave con sentimientos.